Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy tenemos este encuadre tan raro porque no vamos a estar mucho rato aquí hablando, porque os voy a hacer un vídeo tutorial de cómo crear una unidad para estudiar con tus alumnos, obviamente, o para ti, en Quizlet y además cómo se juegan a los tres juegos que Quizlet ofrece, al menos en el modo gratuito. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos al lío y vamos a crear una unidad, ¿de acuerdo? Cuando te registras y entras ya siempre en Quizlet, entras aquí como en tu escritorio con todas las unidades y yo pues le voy a dar a crear y voy a crear una nueva que va a ser para la unidad 3 de mecanismos, así que voy a ponerlo aquí y ahora pues voy empezando a crear palabras. Al principio, como veréis, creo que voy a poner la definición, entonces me saca las definiciones, pero bueno, poco a poco se va a ir dando cuenta, luego veréis, que ya saca las traducciones porque se da cuenta de que lo que yo quiero son traducciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner palabras que están en el tema y que yo quiero que los niños aprendan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, palanca, cuña, tornillos son máquinas simples o mecanismos simples, el plano inquinado, el axel arm wheel, los engranajes, que les voy a poner las dos palabras, la correa de la foliar que me la he olvidado y bueno, no quiero poner muchas más porque tampoco quiero cargar mucho este vídeo de ejemplo y lo que voy a hacer ahora ya es poner estas y voy a poner también esto, con el force multiplying, mecanism y ya está, me he comido la S. ¿Veis? En algunas que son más raras, pues no me saca la traducción, pues yo la pongo. Y entonces ahora pues se puede jugar, ¿vale? Tenemos varias opciones y esto es lo que quiero os enseñar porque a veces... Uy, esto no lo quiero, gracias. A veces, bueno, eso era para compartir, pero además lo puedes probar de otro lado. O sea, quiero decir, también puedes compartirlo dándole a este enlace, ¿vale? Entonces, o desde tu propia biblioteca también se puede compartir. Entonces ahora quiero enseñaros, si le dais a la opción de estudiar, esto es como para hacerlo individual, ¿no? Bueno, pues van saliendo las distintas fichas que hemos creado, ¿vale? No las voy a... las podemos mezclar en el orden y también tenemos opciones de en qué idioma queremos que empiece. Si queremos audio en plan de ping y cosas así, yo es que lo tengo desactivado porque me vuelve loca la cabeza. ¿Vale? Incluso reiniciar de nuevo si queremos estudiarlo de cero. Pero luego, por ejemplo, esta opción de aprender es como la de AnkiUp, que alguna vez os he hablado, os dejaré el vídeo de AnkiUp por aquí también. Entonces, te sacan como preguntas. O bien así, o bien también te las puedes sacar que tienes que escribir, ¿vale? Primero te las sacas así, con tipo tibial, y cuando ya te has aprendido varias, entonces ya sí te salen las opciones para escribirlas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, voy a ver si consigo que me salga una porque lo veáis, y eso luego esto lo paso más rápido. Vale, entonces veis, cuando ya haces una ronda, te va diciendo cuáles no has visto, cuáles has visto y cuáles ya te sabes. El momento en que la escribes, escribes, es que ya te la sabes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vaya, me salen nuevas, a ver si me salen nada de escribir, y ya. Bueno, pues nada, sigamos aquí respondiendo preguntas que acabo de crear yo. Ah, aquí está, mira, por ejemplo, entonces ahora es la Driving Pali. Uy, ¿qué no se escribió? Tengo las manos frías. Es que, como veréis, la luz no es muy buena, es que es muy temprano y hace frío. ¿Vale? ¿Cómo que no? ¿Qué he escrito mal? Ah, Driving Wheel. Muy bien, no se escribió, por ejemplo. Mira, ya sale la polea, pues entonces ahora ponemos, ¿vale? Y entonces, fijaos, esa ya me sale como que está en muy conocido. ¿Vale? Aquí, force, reducing mechanisms, mechanisms, mechanisms. Y entonces, veréis, ya me salen dos en muy conocidos. Y así, ¿no? Entonces es una forma de estudiar el vocabulario, que los niños sean autoconscientes de las que se saben, las que no se saben. Luego aquí tenemos la opción de escribir, la opción de jugar con la ortografía, por ejemplo, para la polea o estas cosas que tienen spelling diferente. Y luego tenemos la opción de probar, que es más tipo como examen, ¿vale? ¿Veis? Que os saca tipos de preguntas diferentes de escribir, de rellenar, bueno, de elegir el huequito, de opción múltiple, verdadero o falso, ¿vale? Incluso esto puede servir para generar exámenes. Se pueden imprimir aquí y se guarda como PDF y luego ya he puesto el imprimido. Entonces es que es genial porque esto sale hasta el hueco del nombre. Es que esto te hace los exámenes, ¿vale? O sea, ser conscientes de ello. Es que esto es la leche. Yo la verdad es que como no hago exámenes de vocabulario, porque soy profe de otras asignaturas, no es inglés, sí que me entra a lo mejor una pregunta de vocabulario, pero no de todo entonces pues no lo termino de utilizar, la verdad. Y luego lo que a mí más me gusta y sobre todo me ha gustado mucho cuando he tenido que dar clases online son los juegos. Porque puedes jugar con los chicos y repasar al vocabulario de una forma mucho más divertida que si estás preguntando en clase, ¿no? Esto también lo hemos hablado ya en algún vídeo, lo dejaré también por aquí. Entonces tenemos tres opciones. La opción mejor es la de like, ahora la veremos al final. Y tenemos, por ejemplo, la opción de combinar. Entonces simplemente tienes que hacer un drag and drop, ¿vale? Viene ya hecho. Entonces pues simplemente vas buscando palabras y las vas uniendo, ¿vale? Cuando las terminas todas pues te saca una puntuación. Entonces te puedes picar con los amigos a ver qué puntuación has sacado. Y puedes jugar varias rondas y te vas sumando y mejorando tu puntuación. Cuando ya has jugado una rondante de combinar, aquí debajo también te sale la puntuación que llevas. Luego la de gravedad está muy chula. Aunque algunos se estresan. Entonces te van cayendo asteroides y tú tienes que responder antes de que lleguen a la Tierra. Bueno, podemos poner la dificultad fácil. Y la palabra que empieza en inglés entonces tengamos que traducirla que también les resulta más fácil que del revés, ¿no? Entonces ahora van a empezar a caer asteroides y tú tienes que poner la respuesta en español antes de que caigan. Bueno, si no caen X asteroides, pues pierdes, ¿vale? Y ya está. Entonces, bueno, pues una vez que ya te vas subiendo de nivel, va más rápido, todo el rollo, ¿no? Aquí, claro, solo ponles palabras que sean cortas. Si tienes que escribir palabras ultra largas, pues se van a morir y te van a escribir bien con las prisas. Y no va a salir para atrás ese juego ni para eso. Y el que más me gusta para las clases online, bueno, o las clases presenciales, pero las clases online te animan mucho. Porque es que son muy frías y están ahí los niños y pues es un poco rollo, ¿no? Eso sí, como dejas los micros abiertos. Que mola hacerlo con los micros abiertos porque es divertido escucharles, ¿eh? Te van a dejar la cabeza loca. Entonces es el live, ¿vale? ¿Y esto cómo va? Pues elige si quieres equipos varios o equipos individuales. Claro, si estás en tu casa y estás en virtual, en docencia digital, pues vas a hacer individuales porque cada niño está en su casa. Si estás en clase y tienes ordenadores, entonces sí puedes hacer a lo mejor grupos. Aunque si seguimos con restricciones de coronavirus varios años, pues no podrás hacer esto porque no se pueden acercar. Entonces, bueno, voy a elegir la opción de jugadores individuales. Y luego puedes poner que salga primero en español y te dan que elegir en inglés o primero en inglés y te dan que elegir en español. Ya depende de la dificultad que tú quieras, pues eliges una u otra. Como en este caso es solo elegir que no tienen que escribir, pues lo voy a poner primero en español y luego en inglés que sé que les cuesta más, ¿no? Y entonces ahora ellos tienen que meterse en este enlace desde su móvil o desde su casa. También puedes hacer la aplicación de Quizlet, ¿vale? Entonces si tienen la aplicación en el móvil o en la tablet o lo que sea, pueden leer el código QR y también entra directamente. Si meten en la página web esta, tienen que meter este código. Y una vez que meten el código, les sale para que elijan un nombre. Pueden poner su nombre o nombre falso, eso ya depende de ti. Y entonces ya luego puedes crear el juego. Les va a poner equipos con nombres de animales aleatorios y ya se empieza a jugar. Esta parte no la tengo grabada aquí porque, claro, estoy con alumnos, pero el último día que jugué con ellos en estos días online, pues aproveché y lo hice. Bueno, hice un vídeo aunque no se lo dije a ellos. Y os lo voy a enseñar, pero claro, voy a quitar las partes de los nombres para que no lo veáis, ¿vale? Entonces quería explicaros. Y ahora veréis que yo no veo las preguntas, ellos las ven en sus pantallas, es como un poco cajúd, ¿no? Pero al revés, porque el cajúd se ve la pregunta en mi pantalla y ellos solo ven las respuestas. Y entonces vais a ver que hay unas barritas que van ampliándose y que van ahí, entonces ellos viendo y si se equivocan van para atrás. Entonces es como una carrera de estas de caballos, como las que ibas tirando la pelota en la feria y va el caballo avanzando, pues algo así. Se lo pasan pipa y se pican un montón y a mí me encanta, la verdad, porque al final están aprendiendo vocabulario. Espero que os haya gustado el vídeo tutorial, que haya quedado cortito, clarito, explicadito. Que hayáis visto las tres modalidades de vídeo porque muchas veces, y me ha pasado a mí misma, o incluso a mi assistant, crea las tarjetas pero luego no sabes jugar a los juegos. Y sobre todo el de live, es que es chulísimo, los chicos se lo pasan pipa. Ya sea en clase o si tienes clases virtuales en casa, es que es una herramienta fantástica. Así que nada más, que cualquier duda que te haya quedado sobre el tutorial, cualquier otra cosa que tú conozcas que yo no haya mencionado, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias!